P, 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 P ¿Este es el mismo? Ah, se me acaba, tío Un poco de pereza, la verdad ¿Qué tenemos aquí? 91 Estoy ahorrando en verdad para cuando saquen la actualización Por si hay algo. Tío, ¿qué le pasa...? Ahora Ayer completamos esto Hicimos esto en Imposivaloon Podríamos hacernos esto de alguna forma Solo monos mágicos Solo monos mágicos No entiendo, Numixion Tiene una raíz, Kataro Muchas gracias, Kataro, por la raíz Vale, a ver Vamos a poner esto de chill Esto aquí de chill Y le damos, solo monos mágicos, gente Se supone que Geraldo es mago, ¿no? Es mágico Geraldo es mágico, chat Geraldo es mágico, ¿no? Sí Tira un rayo láser Vaya, estas mágicas Bueno, Geraldo es más mágico que Que un ninja, ¿no? Necesito servilleta, chat Igual necesito detección de camos Gerardo rompe globos mágicos No, pero el ninja sí Y sigue siendo mágico ¿No? El ninja detecta camos Gracias, papa frita, tío Tremendo, tremendo consejo, gente No sé si sabíais Que el ninja detecta camos Menos mal Menos mal Ahora ya sabremos cómo ganar, gente Porque estaba súper jodido antes Vamos a pillar eso por un lado Y vamos a poner esto Y se acabó la diversión de los globos, tío De hecho, igual voy por aquí Ha sido bastante sincronizado eso, ¿eh? No sé si ir por... No, vamos a pillar esto, tío Ya que hemos puesto esta vaina Pam, pam Ya está Pues ya está en día, gente En verdad no, ¿eh? En verdad no estaría ¿Qué oro me compro si ya tengo a Sauda? Striker Jones, temi Ve por Striker Jones No puede fallar eso Mierda Yo me paso imposible aún con estas torres Madre mía, chavales Se paso imposible aún Espectáculo Pues a por esta... A por Striker Jones a saco, gente Best hero ¡Ojo, rubia! Muchas gracias por ese... Por ese resub ¿Qué tal tus vacaciones? Nubix, ¿de verdad estás discutiendo por el agua, tío? Me parece increíble, ¿eh? Me parece bestia Lo entendería si fueras de Madrid Porque los de Madrid discuten por el agua del grifo Pero si no es de Madrid ¿Por qué estás discutiendo por el agua? A ver Explícate 58.000 Vengo de un festival de vermux Madre mía Te vas de festival en festival, ¿no? Vaya verano Y yo peleándome con las eléctricas 18 y 21 Casi Se me acabó lo bueno, ya Algún día tenía que llegar Yo si soy de Madrid discutiré por el agua que bebes Lo sé, lo sé Me han discutido por ello Es que tú no has probado el agua de Madrid Del grifo Eso es lo que me temía Pero para eso está El bueno de Geraldo, tío Voy a poner uno aquí Y otro aquí Por si vuelve a pasar algo como eso No sé si eso becamos Vale Ya no Se acabó Bueno, se acabó Pero está fallando bastante El crook Igual podemos ir también a por esto Ya que estamos ¿Qué juego es? Batman Aventura en el desierto No has visto las playas más bonitas que hay aquí en Madrid Las palmas de Madrid Son las mejores del mundo Mágico Mágico También te digo A mí no me daría envidia a la gente que tiene costa Si yo viviese en el interior Ahí lo dejo Las mejores playas son las de Sevilla A ver Noel Cuéntanos ¿De dónde eres? No serás por casualidad De Sevilla Tal vez Podría tratarse Las mejores playas son las de donde yo vivo Amigo Ahí Bueno, aparcado Las mejores playas son las de Sevilla Después de la de las Las gallegas Sí, las mejores playas son las de gallegas Después de las de Sevilla Después de las valencianas Gente ¿Dónde sois vosotros? Tío, estos macarrones Están muy pegados con el queso Las mejores Las mejores de Cantabria Eres valenciano Soy valenciano con B Como bien has escrito Así es Las mejores de Extremadura Las de Andorrita, gente Las mejores playas Las de Andorrita Las mejores playas Las de Valencia Sí Y los mejores castellers Los de Cataluña Si el agua de Madrid es la mejor Imagínate sus playas Espectacular las playas Las mejores playas Las de la luna Un poco secas Para mi gusto Perfectas En verdad Vale, gente La cuestión es Creo que después de esta partida Y después de comer Voy a irme al Odyssey Que lo sepáis Es que no hay nada Que no hay nada Que pueda grabar Ya en este juego Tío No entiendo lo de Adolescente promedio de Netflix ¿Por qué? No entendí, Tony No hay nada que pueda grabar este juego Tiene 9000 vídeos de Mario Odyssey Un Mairotaku Un Mairotaku Un Mairotaku Si hablases Si hablases Teniendo un mínimo de conocimiento De lo que estás diciendo No dirías esa chorrada Porque tengo Más del doble de vídeos De Valus Que del Mario Odyssey Más del doble Y seguramente más del triple de vídeos Así que no sé cómo lo verás Qué juego está más exprimido Playas de plasma What? De hecho Al final Del Odyssey Del Odyssey Del Odyssey hay menos vídeos que de Animal Crossing Menos vídeos que de Fortnite Menos vídeos que de Overwatch Menos vídeos que de Team Fortress O sea No es como si el Odyssey fuese el juego que más he subido al canal Pero ni de lejos El Fortnite está más exprimido Pero el Fortnite no hay que exprimirlo Porque el Fortnite te traen contenido Todos los días Cada semana No me jodas Que este ha matado más que el Que el mago Más del doble Qué tristeza de mago, tío Qué tristeza de mago, ¿no? Está buena la comida Está buena De hecho Vamos a hacer una partida más Para acabar Este es el del doble PV Este Es más fácil que el otro, creo yo Pa, pa, pam, 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 pam Vale Esta vez sí que vamos a poner algo que detecte camos Que no sea Bueno, en verdad Lo que puedo hacer es poner lo mismo Pero Darle detección de camos con una monoaldea Que ahora tengo monoaldeas, tío Ha sido muy MVP, eh Se podría plantear usar ese Incluso en En chimps Que hay de especial en el mob de doble PV Pues que el mob tiene el doble de vida Por eso doble PV Mmm Avioncito Hacemos la clásica avioncito alquimista Vaya esta God A ver De hecho quiero la moda de estero ¿Sabes? Doble puntos de vida Pero eso no lo explica en algún lado ¿Por qué dejaste de subir Animal Crossing? Porque quise No sé qué motivos os pensáis Que puede haber detrás de una decisión De dejar de subir un juego ¿Por qué crees que dejé de subir Pokémon? ¿Por qué crees que dejé de subir Yo qué sé, tío Fall Guys ¿Por qué? ¿Por qué dejé de subir Fall Guys? ¿Por qué dejé de subir Overwatch? ¿Por qué de subir Dejé de subir Kirby 64? Porque te secuestraron Y te golpearon Obviamente O te importes dos El juego que sea ¿Qué me convierte? El tío no adora Striker Jones Gente Striker Jones Siempre No, pero es que no hay motivo Tío, no Coño Los juegos se suben Y se dejan de subir Cuando ya no quieres subir más ¿Cuál es el motivo De dejar de subir? Pues que no quiero subirlo No hay más motivo Porque Overwatch Pagaba más Obviamente Eso siempre me ha hecho mucha gracia Te vendiste a Overwatch Te vendiste a Fortnite Te vendiste a... Mira, nadie me ha dicho Que me vendiese a juegos de Nintendo Y fíjate, eh Y los juegos de Nintendo Son los que más me ha dado Pero en cambio El Fortnite y el Overwatch Que no tenían... No tenían visitas Te vendiste a Overwatch Tío Ahí va Uf, menos mal Se me olvidó esta ronda Solo pasa con los online No sé Yo creo que solo pasa Con los que tienen Comunidades tóxicas Porque yo he visto a Aril Durante una temporada Pasarse a... Al Henshin Impact Y nadie decirle nada Y yo he visto a Setsuko Dejar de subir Overwatch Completamente Para subir Valorant Y nadie decirle nada ¿Sabes? En cambio Yo que seguía subiendo Overwatch Y Team x3 A partes iguales Te vendiste a Overwatch Traicionaste a Valve Con todo lo que ha hecho Valve Por ti, tío Traicionaste a Valve Qué fuerte, tío Cómo se me ocurrió Cómo le hice eso A Valve No sé de qué habla Te vendiste a pasarte Lo bien jugado Ah, sí que juegas Minecraft Ahora que hay más Youtubers jugando Minecraft, eh Te vendiste al Minecraft Para las visitillas, eh Me vendía el Balloons, tío Me llegaron a decir Que me vendía al Isaac Al Isaac Al Isaac, tío Y no es como que el Isaac Tenga unas malas visitas Pero no son buenas ¿Sabes? Muchas gracias Rufito Por ese result De cuatro meses de caos Tío Se agradece un montón Al Isaac Al Isaac Chat Me vendía Al Lloros Al Furfun Sobre todo El Furfun Lo abandoné, tío Lo dejé de subir Qué mala onda Con todo lo que me ha dado El Furfun, tío Y yo me vendo a él Luego jugarás al Isaac Pues no Es que Isaac Lo conoce todo el mundo Ya al Isaac Encima Que es un juego Que lo sube Súper poca gente Y que no es que Youtube Lo promocione En exceso Te bendita Al Isaac No lo sé Yo no he hecho nada No, tío A mí me salía así Te bendiste al Odyssey ¿Cómo pudiste? ¡Buah! Eso ha sido lo mejor Que me ha pasado, eh O sea Subir Odyssey Y que el vídeo Funcionase tan bien Fue mi excusa perfecta Para jugarlo a saco O sea Fue Porque es mi juego Favorito de Switch Y que funcionase También en Youtube Fue la excusa Que me faltaba Para jugar tantísimo Al Odyssey Podríamos pillar esto Pero yo creo que Mejor ahorrar ¿No? 82.000 30.000 Agarramos un poquito más Quiero que vuelva Mario Galaxy Ojalá bien sacar Mario Galaxy 2 En Switch La verdad Vaya Tiene una opción Para cargar el divorcio Madre mía Roboshark La primera noticia Que tengo de ello Me dejas Me dejas Anonadado Estoy ahora mismo Sin respiración Del susto Que me he llevado Te lo dicen Cada día Básicamente Básicamente Neoin de Matrix Vamos a pillar esto Y ya me olvido Voy a llevar esto A la cocina Gente Que ya hemos ganado Ya hemos ganado Ahora vengo ¡Losotros y los caminos! ¡Golos minutos boosting! Aquí See ya no Está perfecto En el agua Por favor Zai V CORI Also iré Adecina Me... Son... So Clipo Ok, ya estoy Vale, ahora tendríamos Tres horitas más o menos para La run del Odyssey Y me gustaría a las 6 ver una cosa De Ubisoft Del Mario Rabbids Pues ChocoCrispy tendrás que desincronizar Una cuenta de tu cuenta de Twitch Y sincronizar la nueva cuenta de Twitch No puedes hacer mucho más, nosotros no podemos hacer nada Ponle el gorro antiguo Ahora sí ya, nah El gorro antiguo está bien ahí Tío, aún falta mucho, ¿no? Merpiaron al chat No, no, estamos con la mitad de la run Del no monedas hasta la cara Más oculta de la luna Ha estado guapísimo la verdad Quiero ver con vosotros El Mario Rabbids Van a hacer una presentación Los de Ubisoft hoy ¿No tienes el símbolo del euro en tu teclado, rubia? ¿En serio? No es Alt-GRE Aunque no esté dibujado Dibujado A ver Acaba ya, hombre Que nos vamos al Odyssey Acaba ya usted Esto está, ¿no? Es que llegan a este avión y se acaba, ¿eh? Es llegar a este avión y se acaba, chat Se te cayó el envoltorio que te embolia Me dio una embolia El envoltorio Tremendo Y hay que ser cabrón No, aunque vendamos esto Yo creo que no pillamos el NFT ya, ¿eh? Que va, mira Fíjate El NFT ya es inalcanzable Ya no da, ya no da 20.000 Que va, 120.000, tío Necesitaríamos vender esto No voy a vender esto No quiero flexear tanto O sí O sí quiero flexear tanto, gente ¿Ahora qué? ¿Quién se pensó que era broma? ¿Quién se pensó que era broma? Pillamos el NFT del flexeo, gente Creo Creo Yo veo entre todos pagar a Stave ¿Dónde hay hoy? 10 millones de bits Eh, hago un vídeo, no os preocupéis Yo hago un vídeo, no os preocupéis Sabes que Miguelillo te copió, ¿no? Madre mía de Real Night, tío Sois el cáncer, tío Espero que no le hayas dicho nada a Miguelillo De verdad Porque la gente que vais a un YouTube Y a decirte Copias de no sé quién Sois cáncer, tío Sois lo más detestable Por los creadores de contenido que existe, tío De verdad O sea, de verdad espero Que no le hayas dicho nada a Miguelillo De esa chorrada que acabas de decir Y Y Y Y Y